12 con 26 minutos, vamos a ir hasta el departamento de Puno, vamos a comunicarnos con nuestro colega periodista Liubomir Fernández, él ha estado en el lugar de los hechos el día de ayer, él ha visto lo que ha pasado, a él no le han contado, a él no le han dicho, dice que dice que aquello no, él ha estado en el lugar de los hechos. Y ha registrado. Y ha registrado y ha transmitido en vivo y en directo para su medio de comunicación para el diario La República. Liubomir Fernández está en comunicación con Cusco en portada, aquí le damos la más cordial bienvenida. Liubu, ¿cómo estás hermano? Muy buenas tardes, bienvenido a nuestro programa. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto escucharte y un gusto también a Jessica, un saludo afectuoso desde la región de Puno, nada, te presto a responder tus preguntas. Bueno, Liubu, muchas gracias por esta comunicación telefónica, hay una serie de versiones, hay versiones que vienen desde Puno, que hablan categóricamente, incluso la versión de los miembros del ejército rescatados, que hablan de órdenes de los superiores y todo ello, pero hay una versión que viene desde la capital de la república, que dicen que ellos tenían, que ellos no tenían otra opción, ¿no? La última opción, la última alternativa que ellos tenían para salvarse de la turba de los manifestantes era meterse al río, cruzar el río nadando y solo así podrían haber sobrevivido, manifiestan. Tú que has estado en el lugar de los hechos, queremos conocer de primera mano, de primera fuente, ¿qué es lo que realmente ha ocurrido, Liubomir Fernández? Bien, primero voy a explicar un poco el contexto. En Lima, la semana pasada, a pobladores de la provincia de Chucuito, Juli, que estaban protestando, los han reprimido. Y al reprimirlos, esta información ha llegado hacia la ciudad de Juli, Chucuito, y entonces los comuneros el día sábado se han convocado a una reunión y han dicho que van a hacer frente a la represión que se ha visto en la capital contra sus paisanos, que si no estaban haciendo violencia, les han metido gas lacrimógeno. Ellos han acordado de que es una acción del gobierno y los representantes del gobierno, al cual lo consideran ilegítimo y piden la renuncia de Inevoluarte, los representantes de la provincia de Chucuito, Juli, es el ejército y la policía. Entonces ellos han dicho que como representan al gobierno y han matado a 21 puneños, ¿no es cierto? Han matado a Ayacucho, a los del ejército, entonces les han pedido que se vayan. Se han reunido a los pobladores, de hecho, ¿sabe qué señor? Váyanse, retírense de nuestros pueblos. Entonces, los miembros del ejército que se han visto, digamos, ¿qué le podríamos decir? Que se han visto rebasados, se han visto, digamos, sorprendidos por tantos pobladores, abrieron fuego, abrieron fuego de una balacera que dura aproximadamente media hora. De eso hay videos. Pero bueno, lo concreto es que... Eso pasó ayer. Eso pasó ayer. No, no, eso pasó. No, no, eso pasó, esas escenas pasaron el día sábado. Te estoy un poco explicando el contexto. Ya, perfecto. Eso pasó el día sábado y a los pocos minutos se retuvieron a un grupo de soldados en la plaza de Juli, el día sábado, el sábado último. Y los soldados dijeron, nosotros también somos pobladores aymaras, nuestros padres son campesinos, nos mandan nuestros jefes y llamar, quien manda acá es el comando superior y las más altas esferas del poder. Entonces, los comuneros los dejaron libre, les explicaron de que eran órdenes superiores, abrieron fuego, si es que los comuneros se reían, se concentraban. Pero a los pocos minutos, casi simultáneamente, un helicóptero empezó a bombardear con bombas lacrimógenas desde el aire a la ciudad de Juli. Y eso la población lo ha tomado como una provocación de guerra. ¿Por qué? Porque ellos entienden que el ejército está preparado para la guerra. Y entonces ellos han asumido que el Estado le está declarando la guerra. Entonces han convocado a todas las comunidades aymaras para sacar de sus comunidades, de sus jurisdicciones al ejército y la policía. Dicho ello, dicho ello, eso ha sido el día sábado. Nosotros hemos informado que ya estaban pidiendo apoyo a todas las comunidades para que se vayan. Les hicieron retroceder a los militares en Juli. Juli estoy hablando todavía. Luego, la comisaría terminó quemada, terminó quemada el local del Poder Judicial. Con todos esos antecedentes, ayer lunes, ayer domingo, fueron a la zona, Poladores Aymaras, ya estaban organizados y decidieron no permitir nadie a sus pueblos, que nadie ingrese a sus pueblos. Y entonces, sin embargo, el ejército, entre el sábado y el domingo, toda la noche, movilizó tropas. Movilizó tropas, sobrevoló la ciudad, sobrevoló todas las ciudades. Y entonces fueron una patrulla con el objetivo de ingresar a Juli. Y los juleños, por la zona baja, los hicieron retroceder. Lo trajeron hasta la ciudad de Juli, prácticamente. Cerca, al frente de lo que podría ser el camal de allá de la ciudad de Juli. Y ahí los dejaron. Y los pobladores aymaras, yo ya estaba en ese lugar, porque fui a transmitir lo que estaba pasando. Yo me presenté, me acredité y estuve avanzando con ellos y nos apostamos en los cerros. Y entonces, el ejército estaba avanzando. Estaba en la carretera. Entonces, los comuneros estaban en los cerros. Todavía no habían bajado a llano. Entonces, el ejército, al mando de un oficial, ¿no es cierto?, abrió fuego. Ahí disparó, tatatatata, habrá durado unos 10 minutos, 12 minutos, estimo. Luego de esa escena, luego de esa escena, ocurre que por órdenes superiores, los soldados corren hacia el río y seguían disparando del río. Entonces, al ver los disparos, ellos se exacerbaron. Y entonces, los comuneros, afuera, 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 ¿no? Y entonces, ellos, el porón de superior de un capitán, ellos confirmaron, se metieron al río, pero se metieron del modo más negligente. En el momento que deciden meterse al río, es falso. Falso que los comuneros los hayan arrinconado al punto que no tenían opción. ¿Por qué? Porque los comuneros, más o menos, estaban como casi un kilómetro. O sea, en ese momento, ese momento en que ingresan al agua los soldados, los comuneros estaban en el cerro. Así es, yo estaba en la cumbre. Y tú, tú estabas ahí al lado de los pobladores, en el cerro también. Así es, porque ellos fueron ayer, que se vayan, que lo estaban echando, que se vayan. Que se vayan, yo estaba ahí, yo estaba ahí. Y entonces, ocurre de que en ese momento, los militares abren fuego, los comuneros se exacerban, entonces, nuevamente abren fuego. Y entonces, hasta ese momento, los comuneros, o sea, el ejército no puede decir de que no había otra opción para salvar la situación, para salvarles la vida. Porque los comuneros tenían como algún kilómetro de distancia. Y había otro grupo en La Pampa, que era cierto. Pero, como estaban disparando a la gente, no se le acercaban. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Que los soldados deciden ingresar al río Hilares, casi al frente del canal. Pero no por voluntad propia. Libomir, no por voluntad propia, sino obedeciendo una orden de sus superiores. Seguramente, ¿no? Sí, es. O sea, no es que ellos querían meterse, porque no te olvides que las patrullas van con uno oficial, no pueden salir así nomás. Ah, ok. Entonces, ellos cruzaron. Y digo de modo negligente, porque ingresaron con toda su indumentaria de campaña. O sea, ellos se fueron vestidos con doble ropa para soportar el frío. Fueron con su casco, con su chaleco antibalas, con sus municiones, con su fal, con sus escudos. Y así, el oficial a cargo los han hecho entrar al río y simplemente entraron y se ahogaron. Así de sencillo. Se entraron y se ahogaron. Entonces, los comuneros que estaban en las zonas altas, ya habían advertido, dijeron, vieron desde la altura y dijeron, miren, se están ahogando. Ahí hay uno que está ahogándose. Y entonces, todos bajaron al río, incluido yo. Entonces, bajé en ese momento, bajé en ese momento. Y ahí dijeron, cuando los sacaron del río, los aymaras, porque han sido abandonados por el oficial a cargo y sus compañeros, los han sacado del río. Se fueron. Y se fue, estaban, ya habían pasado al otro lado del río. Ya. Y los sacaron los aymaras y uno de ellos dijo, yo también. Pero no regresaron, los que pasaron al otro lado del río, los oficiales, los suboficiales, soldados, ¿no regresaron a rescatar a sus colegas, a sus soldados que se estaban ahogando? No, 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 los aymaras los han sacado. Los pobladores. Sí. Y cuando estaban en la orilla, dijeron, yo soy aymara, mi papá es comunero, mi papá es teniente, mi papá es de la comunidad. Entonces la gente dijo, ah, son nuestros paisanos, es nuestra gente. Y de inmediato los fueron a auxiliar, de inmediato les pidieron las ayudas necesarias. Es mentira de que el ejército de ese otro no ha hecho nada. ¿No? Exacto. No había hecho nada. Entonces tiene que quedar claro, Libumir Fernández, tiene que quedar claro que aquí los soldados, los miembros del ejército, no estaban en peligro, no es que estaban siendo arremetidos, no es que estaban siendo atacados. Había una distancia, más o menos, estimas tú, de un kilómetro entre esta patrulla del ejército que ingresa al río y en el cerro donde se encontraban los pobladores. Así es. Es cierto que sí le estaban gritando que se vaya. ¿Por qué les estaban gritando que se vaya? Porque el día sábado los reprimieron en la ciudad de Juli. Reprimieron en Ayacucho, reprimieron en Cusco. No les perdonan eso al ejército ni a la policía. Les pedían que se vaya. Peor todavía porque la policía reprimió a sus paisanos en Lima. Entonces ingresan y los soldados mueren. Sí, pues, ahogados. ¿Y qué dicen cuando los rescatan? ¿Qué dicen los soldados? ¿Tú pudiste coger alguna declaración de algún soldadito recuperado, rescatado? ¿Qué dicen ellos? Yo estuve con ellos y yo les pregunté y yo les dije, ¿por qué no podía salir? Es que nuestro RH, no sé qué, le llaman a su chaleco, a su indumentaria que llevan en el pecho, se llenó de agua porque tiene bolsillos. Y además teníamos municiones, teníamos nuestra arma, teníamos, si no podíamos nada, y teníamos borseguis. Claro. Entonces, todo eso en el cuerpo nadar es como meterse a la piscina con una roba de papas. Exacto. Increíble. No es que, no es que, de repente, no es que, no es que no hayan sabido nadar, de repente sabían nadar, pero con semejante carga que llevaban, obviamente que cualquiera podía ahogarse, Ligu. Por supuesto. Entonces, los comuneros vieron, incluso los comuneros rescataron, sacaron del agua su casco, su chaleco, su uniforme. Lo sacaron ahí, les vieron, no se los quitaron, no los maltrataron. Hubo conatos, sí, contra un soldado, pensaban que era oficial, porque me estaban diciendo, ¿para qué maltratas a la tropa? Entonces, dijo, no, yo también soy aymara, mi papá es campesino, es agricultor, vive en tal comunidad. Ah, ya, entonces dijeron, ah, es paisano. Y han dado los primeros auxilios, les han dado, los han reanimado, porque estaban con hipotermia, las señoras han quitado su pollera, su manta, su casaca, su blusa, les han dado todo lo que han podido. Exacto. Muy bien, Liguumir, para concluir la entrevista, quería preguntarte cómo ha tomado la región Puno, en realidad, los aymaras, los quechua, todos, estas declaraciones de Dina Boluarte, al decirles, hermanitos, hermanitas, les voy a enviar tal cosa, este camioncito para allá. Bueno, por aquí, bueno, por allá. Sin embargo, obvia, lo más importante, no hay ninguna persona presa por las masacres de inocentes en Puno y en todo el país, y en el país, hablo de Ucayali, hablo de Cusco, hablo de Apurímac, hablo de Ayacucho, en fin, no solo ha sido víctima Puno. ¿Cómo toman esta situación de no querer o escuchar la verdadera demanda del pueblo peruano, no solo puneño, de decir, salga, señora Dina, que la justicia caiga sobre los responsables políticos y directos de estas masacres y, evidentemente, un gobierno de transición. ¿Eso es lo que está pidiendo Puno de Ibumir? Mira, primero que la señora Dina Boluarte, al decirles, vamos a enviar ayuda humanitaria, les vamos a mandar programas sociales, ellos han salido y han dicho, oye, un ratito, señora, nosotros no estamos peleando por obras ni por proyectos, estamos peleando por su renuncia. Y la señora Dina Boluarte, al dejar entreverde que la gente estaba protestando porque durante años no han atendido a las poblaciones aimaras y durante años no se ha tomado en cuenta a las comunidades campesinas, tácitamente lo que les ha dicho es hay personas que durante años no han recibido atención del Estado, por lo tanto serían renegadas, frustradas y ahora les vamos a ir, les vamos a atender y les vamos a llevar. O sea, tácitamente les han dicho, oye, ustedes, señores, dedíquense a trabajar a su comunidad, les vamos a enviar ayuda, a abono y todo lo demás, a cubuña y todo lo demás, para que usted vaya y... Pero no haga protesta política, dedíquense a su campo, no haga protesta política. Y entonces ellos lo han tomado como una ofensa, porque para ellos es otra forma de discriminarlos de modo camuflado, otra forma de rasearlos de modo sutil, ¿no? Entonces, las comunidades no han llevado eso al debate, han dicho, si el gobierno va a insistir en venir acá con sus ministros, sus representantes, los vamos a votar. Así es un acuerdo. Yo te estoy transmitiendo lo que han acordado. Lo que han declarado, han dicho, no, no quieren ayuda, no quieren nada, simplemente quieren que ese gobierno renuncie. Y las comunidades aimaras han dicho, de ningún modo van a retroceder. Pase lo que pase, en estos momentos, aquí en la ciudad de Puno, hay una movilización significativa de pobladores de la zona sur que han llegado en apoyo a Juli y Lave y han hecho un minuto de silencio por los soldados que han muerto. Claro que sí, claro que sí, una vida humana es el pueblo en sí. Lluvumir, finalmente, por favor, hay una portada de Perú veintiuno y dicen, ¿Quién es el cabecilla subversivo en Puno, César Tito Rojas? Realmente, si nos podrías comentar, por favor, quién es, miren qué portada le ha dedicado Perú veintiuno a este dirigente. Bueno, me parece, me parece que Perú veintiuno ha bajado ya al nivel de, ha bajado al nivel de los diarios chicha de el fujimorismo, Fujimor, fujimontesinismo puro, ¿no? No, sí, lo que pasa es de que yo aquí lo que veo es que hay una organización de tenientes o de autoridades comunales de todos los sectores autoconvocados y acá no hay una organización porque lo que hay acá es una movilización masiva en un canto de vista en un contexto en que se han movilizado en un contexto en que se han movilizado luego de que ha sido, el problema es que no se entiende el detalle es de que fue en Puno donde Dina Boluarte fueron lejos de de abrazarlo apapacharlo a Pedro Castillo y decirle que su lealtad es a prueba de balas y decirle que si a Pedro Castillo lo vacan ella iba a renunciar fue aquí y aquí lo toman como una traición aquí en el altiplano en las comunidades aymaras vale la palabra vale el compromiso vale la lealtad en las comunidades aymaras no te piden contratos cuando entre ellas tienen que hacer tienen que hacer contratos se dejan la mercadería entonces las comunidades lo han tomado eso como una ofensa y tercero que luego del 7 de de noviembre no noviembre del año pasado lo que ha pasado es que ha habido ha habido una sucesión constitucional con defectos pero que no ha habido una sucesión política porque lo que se ve ahora es que existe todo lo contrario políticamente hablando ha habido una traición lo dicen bien internalizados las comunidades o sea no es que le van a engañar ellos están bien informados así es muy bien y además porque ellos debaten sus posiciones lo someten a debate en el pueblo en la comunidad los tenientes gobernadores los presidentes de la comunidad entonces decirles de que alguien los estás usando es pues ningunearlos es decirles estos amigos que viven en las comunidades que van a saber de política hay alguien que los estás usando que van a saber de la renuncia no tienen televisión estos señores tienen tienen facebook tienen su ipad no les sorprendan tienen a sus hijos estudiando en la católica están actualizados yo pienso que yo pienso que cuando se les busca ningunear yo pienso que ellos reaccionan peor y en estos momentos se están protestando porque el ejército se retire de sus comunidades muy bien Libumil Fernández muchas gracias nuestra solidaridad también contigo hemos visto el día de ayer como un periodista de Lima de Latina Christian Hood Walker no sé si habré pronunciado bien ese apellido Walker o Walker no termina calificándote de asusador lamentablemente de este punto afirmando que cómo es posible que la república tenga un periodista en estos términos nuestro apoyo nuestra solidaridad porque finalmente tú estás ahí en el lugar de los hechos Libumil Fernández y estás transmitiendo en vivo y en directo solamente mi estimado Carlos y Jessica decirte dos cosas a mí me gustaría que ese señor que se despacha bien bacán ¿no? bien de manera bravucona ¿ya? me gustaría que venga a reportear acá a ver que venga a caminar 30 kilómetros o en cualquier parte del país te comento bueno dos me parece un acto de mal gusto me parece un acto de mal gusto tilable a susador aquel que no dice aquellos que creen que no estigmatizan a los que están en huelga y repito los comunistas los pobladores aymaras son más capitalistas que los capitalistas son los primeros que hacen negocio entonces no decirles de que no yo veo que es una forma de engañarlos ahora yo veo que a diferencia de otras manifestaciones los pueblos aymaras han sabido distinguir por ejemplo lo que está pasando en el país y yo lo único que hago es ir recoger las versiones informar en vivo y en directo recoger sus palabras porque no les dan palabra porque claro hay una información que baja que viene de Lima es una es una información en una perspectiva y que entrevistan a personas que validan sus criterios ¿no es cierto? y avasallan todos los demás y nadie le da la versión a los aymaras y los aymaras por eso están en estos momentos movilizados y más cohesionados que nunca esa es la realidad por eso me gustaría que ese señor que se pronunció diciéndome a su salud bueno pues lo voy a tomar de quien viene pero para mí lo que es en concreto es de que me gustaría que él vaya a reportear a la zona a ver vamos a ver si va a tener el soporte va a tener este no si va a poder hacer su trabajo si quiere le van a poder aceptar sus insultos de ningún modo el pueblo de Aymaras es el pueblo más organizado y más este solidario sobre todo muy bien Livo todo nuestro apoyo nuestra solidaridad vamos a por supuesto seguir comunicados para conocer así de primera mano de primera fuente lo que realmente está ocurriendo en el departamento de Puno hasta cualquier momento Livo Mir Fernández muy buenas tardes buenas tardes gracias al colega periodista de Puno vamos a hacer una breve pausa